¡Suscríbete! 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 Pensando bien, padrecito, mejor después palabrera, ya me la voy a llevar, y ya después nos casamos, y si no así nos quedamos, que nunca la he de dejar. ¡Suscríbete! No soy tan interesado, me espero un poquito más, ya tendré mis terrenitos, casitas y animalitos, y cuacos para montar, voy a gozar de esta vida, con suelos y lindas chicas, que nunca voy a dejar. ¡Suscríbete!